de nuevo ok bueno amigos el equipo ruso es la revelación para muchos para mí es un equipo con mucha suerte que hoy puede demostrarme y que no es suerte lo que lo ha traído aquí hoy tiene una gran batalla contra el equipo de blacklist se metió al top 4 del mundial pero vamos a ver su historia hasta aquí ahora sí amigos vamos a revisar la historia del equipo de dos dual de rusia aquí estaba rusia en este grupo le tocó con ohio brothers el equipo americano homeboys de malasia gig fan que era el favorito conjunto con homeboys para pasar homeboys empezó empezó ganando 2 a 0 aquí con boys 2 0 aquí no cayó con el equipo de dos bols en la segunda fecha como ven las fechas 6 de diciembre cae con dos bols y la tercera fecha jugaba con ohio brothers y a los americanos que ya estaban eliminados ya estaba eliminado eeuu perdió 21 con rusia y perdió 20 con geek eeuu va a la tercera partida eliminado de los bols estaba esperando que homeboys pierda ya estaba fuera los rusos los rusos ya estaban eliminados nadie nadie pensaba que eeuu es eeuu le dé la mano a rusia ganándole a los de malasia yo creo que ni los de malasia se le esperaron los de malasia estaban pensando en los play-offs eeuu le gana a malasia y le da el pase a rusia porque eeuu no tenía nada que hacer ya estaba eliminado y no se le ocurre una mejor idea que darle la mano a los rusos y que pasen los rusos ahí empezamos con la suerte porque más hacia si fueran otros equipos ya pero los países que están en guerra en el mundo pero cobra es deporte mis huevos es deporte no no es muy difícil separar temas deportivos con temas geopolíticos lo vemos en el fútbol todos los días entre perú chile bolivia perú chile ya dejémonos de mamadas no la aquí cristalinos o cosas mentiras o falsedades o chupapijas no existen en este canal para mí sería fácil chuparles las guirnaldas y decir la revelación para mí de los bols es un equipo que ha tenido muchísima suerte en este mundial pero muchísima suerte tiene nivel de juego tiene nivel de juego pero tiene el nivel de juego para estar en el top 4 del mundial no pero te voy a explicar por qué tiene suerte pero hoy puede demostrar que no ha sido tanto la suerte hoy juega con blackley se juega la vida esto era en la fase de grupos gracias a ohio brothers clasifica al equipo ruso después vámonos ya a los playoffs o al knockout stage como quieran hay gente que piensa que la huelga no es parte del mundial aquí está la huelga amigo ya que no fue el mundial tú hablas de imperio porque los odias la huelga está tan mundial cabrón es una fase previa ahí está de los bols primera partida que le toca de los ocho clasificados de los 16 8 equipos ya se quedaron fuera la primera partida que le toca en fase de knockout es contra 5 plus el único equipo amateur los turcos los demás son todos profesionales onyx blacklist brent pura mpl mpl indonesia mpl filipinas mpl filipinas campeón mpl de camboya mpl indonesia en el bueno y los birmanos que tenían mpl perdieron en la guerra pero son por mes gol subcampeón del mundo los únicos equipos amateur los enfrentan entre ellos qué casualidad qué hermoso qué bello no con eso permites la supervivencia de uno termina ganando de los bolsa esa partida ahí pasa y los manda a los turcos a la llave inferior que blacklist el hogar cha y lo despide a los turcos de los bolsos con onyx onyx que esto es un equipo para 3-0 a dormir kit bomba un lo manda para abajo desbols de todo lo posible le toca el sillón lo mandan a que no aquí donde blacklist tiene una suerte cae pero se estrella consiguió son el equipo de camboya que para mí los camboyanos tenían en los turcos tenían buen nivel los rusos y camboya están a un nivel bueno pero por debajo de los equipos candidatos al mundial que para mí son blacklist brent y el equipo de onyx esos tres son candidatos al mundial desde el principio para mí blacklist es el candidato que elegido que siento que va a ganar porque también no quiero que gane onyx y eso es claro ya lo explicado muy veces mis razones no quiero que gane onyx que gane cualquiera menos onyx pero esos tres van a ser los uno de esos tres va a ser el campeón ahora los rusos caen aquí y logran hacer una voltis epiquísima eso pasó la noche anterior perdían 2 a 0 y lo dieron vuelta 3 a 2 habla de una fortaleza mental interesante no 32 en veo 5 siempre gana el mejor y eso lo sostengo le ganaron así pero ahora voy a comprar y así los rusos logran despachar a la bestia negra que le encanta ir por abajito para agarcharse a todos me encanta estaba despachar a todos los que van cayendo lo hizo en la m3 lo mandó a dormir blacklist versus de usbos blacklist versus de usbos esta noche lo van a ver en vivo en minutos aquí ya la suerte se acabó pero se metió entre los cuatro en los cuatro mejores qué cosas no bueno esta noche juega blacklist versus dos vol el que pierda se elimina queda cuarto el que gana avanza y va a estar jugando después de la partida de onyx versus brent que se juega hoy también el que pierda de estos dos baja y juega contra el que gane aquí hoy también o mañana 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 ya que tenemos un día largo 3 veo 5 algunos veo los voy a reaccionar no voy a relatar todas las partidas que la primera la voy a relatar porque es eliminación la segunda de onyx brent probablemente reacciona una a unos dos versus y cuando estemos por ganar voy a relatar la partida porque es desgastador hay que guardar pilas para esta tercera partida que es de eliminación así que voy a controlar la energía blacklist versus de usbos aquí ya se acabó la suerte de los rusos creo yo y lo hago este vídeo antes para que quede ahí no y si me cierran el orto lo aplaudo lo grito lo festejo no como relator uno relata lo que ve a la gente quiere que uno relata el pasado parece el fútbol esto no messi nominado al de best el carajo hizo mes y este año para estas debes los que carajo y sobre si este año para estar en el debes cristiano ronaldo de 50 goles que carajo y su mes y para estar en el debes este año de ahí te das cuenta el marketing no dio no relato el pasado yo no relato lo que pasó la partida anterior relato lo que veo para mí dos bots es un equipo con suerte pero hoy puede demostrar que no es sólo suerte que puede eliminar a blacklist si le gana a blacklist los invito a soñar en que puede ser campeón rusia pero no creo que no creo que pase lo veo muy difícil para estos rusos nunca se sabe no nunca se sabe con estos rusos la vuelta es que le han dado a si yo son epiquísima pero si yo son es el primer equipo camboyano que llega hasta estas instancias ojo con eso también mpl camboya los camboyanos empezaron la m1 sacando nana jungla eran un desastre era malísimo después empezaron a mejorar cuando hicieron mpl para m3 ahora ya tienen mpl y llegaron a un mejor nivel es el primer equipo camboyano que llega el que más lejos llega ahora es el ruso en la ganancia yo creo que hoy se acabó la suerte pero vamos a verlo